Hoy estamos empezando el Seminario Internacional, Cuarto Seminario Internacional sobre Traducción, Terminología y Diversidad Lingüística, 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Lorenzo. La apertura es hoy a las 18 horas, vamos hasta las 20.30, mañana prosigue a las tardes de 14 hasta las 20.30 y el sábado mañana y tarde desde las 7.30 hasta las 14.30 horas. El tema vertebrador de este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Este es ya el cuarto seminario que organiza la Fundación y este año nos centramos en las lenguas indígenas, cómo están las lenguas indígenas a nivel mundial, cómo están las lenguas indígenas a nivel regional, continental y cómo están las lenguas indígenas en Paraguay. Tenemos nueve invitados internacionales de Brasil, Argentina, Bolivia y Colombia. Todas esas personas, y de Paraguay van a estar tres expositores especialistas de Paraguay. Cada uno de los expositores van a presentar, aparte de la ponencia, un artículo. Esos artículos los vamos a publicar después en una revista que pretendemos, vamos a estar, estamos trabajando para que sea indexada, porque es la segunda revista que sacamos y por política sacamos en forma bilingüe. Este conversatorio tiene por objetivo aprovechar la presencia de expertos internacionales que están llegando para otro evento que es un seminario internacional organizado por Ibu Mael y aprovechar un espacio para dialogar con ellos desde la experiencia de estos países Bolivia, Brasil, Colombia especialmente y Paraguay, entrar en un diálogo y compartir experiencias sobre el trabajo realizado en diferentes áreas en materia de lenguas indígenas. Así sea los medios de comunicación y la presencia de las lenguas indígenas, el proceso de traducción desde un universo cultural a otro. También vamos a escuchar un análisis más lingüístico del discurso que es importante y lo que implica también la educación intercultural bilingüe. Entonces todas estas presentaciones, intervenciones de los expertos se realizarán desde una experiencia propia en sus respectivos países. Y nosotros como participantes del conversatorio podemos plantear las preguntas, reflexionar con ellos, hacer las comparaciones, cómo se da nuestro contexto, la intervención desde diferentes ámbitos, la academia, el mundo universitario, el sector estatal, sectores más independientes de las organizaciones y que se comprometen con los pueblos indígenas. Gracias. 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 Gracias.